El Estado es quien ha estado haciendo todo. Cataluña harta porque España la desprecia. Mi pequeño arte contra ella y esfuerzo expresa. En este sistema, cualquier es una presa. Miles de personas han salido a las calles de Barcelona durante días para exigir la liberación del rapero Pablo Hasel. Flaka, Raptor y Value son tres jóvenes raperos que protestan contra el encarcelamiento de Hasel. La policía los detuvo y les quitó las gafas de esquí que usaban para protegerse durante los enfrentamientos con la policía. Llevaba unas gafas para protegerme los ojos porque allí era una compañera, le quitaron un ojo con una bola de goma. Los manifestantes creen que la sentencia de Hasel es un desafío a la libertad de expresión que, según algunos, busca generar miedo entre los artistas. Su arma más poderosa es el miedo. Por lo tanto, yo intento que esa arma sea... que no la puedan usar en mí. Intento no tener miedo. Yo si pienso algo, lo voy a decir. Las manifestaciones comenzaron hace varios días cuando la policía arrestó a Pablo Hasel. Los manifestantes lanzaron botellas, piedras y contenedores de basura a la policía, saquearon tiendas de lujo y prendieron fuego a vehículos. El gobierno de coalición de izquierdas de España se está apresurando a contener la ira y el presidente ha anunciado planes para introducir penas más leves en lugar de prisión. La democracia española tiene una tarea pendiente, que es ampliar y mejorar la protección de la libertad de expresión. Existe, además, un amplio consenso dentro de la sociedad española para amparar mejor la libertad de expresión en línea con la regulación que existe en otros países europeos. Pablo Hasel es conocido por sus opiniones radicales de izquierda y un tribunal lo condenó por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona española en sus canciones y en Twitter. Para España, el caso es una prueba de los principios democráticos del país. Alfonso Beato, La Voz de América, Barcelona.